Javier Bae le ha caído como anillo al dedo a la alineación de los Tigres de Detroit. El boricua es parte fundamental de que el equipo tenga un buen comienzo en este inicio de temporada, pues ha sido el vendedor clave en las dos victorias que han tenido los Tigres de Detroit. Y ahora este lunes conectó para los siguientes suscriptores. Gelson Alcántara, Juan José Durán y su esposa Hualqui en New Jersey, Juan Selenis, Jorge Luis de León en Sabana Perdida, Rogelio Ferreras de Contanza, Elby Osoria, Francisco Miguel en Londres y Gavino Beltrán. Déjame en los comentarios si quiere un saludo para el próximo video. Bendiciones.